Yo sí, ¿por qué estoy con los cinco? Porque estoy a favor de la lucha internacional contra el terrorismo internacional, no contra el terrorismo internacional del que hablan los medios capitalistas, sino a favor de los cinco aéreos cubanos que hicieron un trabajo increíble para intentar evitar que se produjera una masacre en el territorio cubano. Estoy por su libertad, porque estoy por la justicia social y por los derechos humanos. Yo estoy con los cinco. Gracias por ver el video.